Pablo Linzwein, de acá al Instituto de Negociación, recién terminó de hablar con un cliente, que venimos de una negociación más de seis meses, y todo esto se trata de controlar nuestras reacciones. Y le decía, mira, somos dueños de nuestras buenas acciones, somos dueños de nuestras buenas acciones, pero somos esclavos de nuestras malas reacciones. Entonces, ¿qué pasa en una negociación? Quiero comentarte las tres de las típicas reacciones que tenemos. Quiero invitarte a que pienses conmigo que tenés la oportunidad de manejar esa reacción. Todo buen negociador maneja esa reacción, no se deja llevar. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver al final, pero veamos cuáles son esas tres reacciones normales que tenemos. La primera es contraatacar, ¿o no? Vos me atacás, yo ataco. ¿Qué hacemos ahí? Estamos jugando el mismo juego. Estamos jugando el juego que ellos quieren jugar. Es como que te estudian, porque por lo general saben que vas a reaccionar, que vas a hacer esto, hacer otro. Te estudian, entonces utilizan eso para que vos juegues el mismo juego. Cuidado, no reacciones, no contraataques. Porque solo conduce a qué? Solo conduce a más confrontación. Porque ellos están buscando, por algún motivo están buscando confrontación, están buscando manipularte, están buscando afectarte para que vos no puedas. Entonces, no, no, busca a otro, vas a ver cómo. El segundo es ceder. A veces atacan para que vos cedas, ¿no? Para que al final que hagas, hagas lo que ellos quieren. O que, no es cierto, sin darte cuenta le estás dando lo que ellos quieren. Pero, ¿qué pasa después? Después te vas a sentir engañado o engañada. Ahí está el gran problema. Y después, ambos pierden porque la implementación no se da bien. No se da del todo. No hay sinergia en nada. En el primer problemita van a tratar de cobrarse extra y con plus y con esto y con lo otro. Y también lo que pasa es cuando uno cede sin pedir lo que es nuestro, es una imagen de debilidad. Yo, no es que esté en, viste, vulnerabilidad es ok, pero cuando uno muestra una imagen de debilidad y no ayuda a tu empresa, a vos, a nadie. Esto es falta de preparación. Tenés que prepararte. Baja estas 10 preguntas que te van a ayudar muchísimo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Baja estas 10 preguntas. Mira, porque es cuando cedemos porque no sabemos cuáles eran nuestras opciones. Hay una persona que me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre opciones y alternativas? Las opciones son lo que yo presento en la mesa. Las alternativas son lo que yo no presento. Son cosas que yo puedo hacer si estas opciones no trabajan. O el acuerdo que estoy llegando acá no me conviene, me conviene más esta, la alternativa. Son dos palabras totalmente distintas en el ambiente de negociación. Cuando leen mi libro, en mi libro ahí lo explico muy bien por qué son distintas. Y lo bueno que es entender los 7 elementos del método de Harvard. Vean el video, hay videos cortísimos de los 7 elementos. Porque esos 7 elementos te dan, te dan a entender cómo es el tema este de la negociación. Y mientras más entiendas cómo podés hacer una radiografía, más fácil va a ser cada vez que negocies. Entonces, ceder, cuidado, ceder. No mostremos debilidad si no hace falta. Este, no nos hace falta. Y el otro punto, ¿cómo reaccionamos? Rompemos la relación, no contestamos. Nos vamos del grupo de WhatsApp sin decirle a nadie. O mandamos un mensaje desagradable para todo el mundo y dejar todo el mundo. O cerramos la puerta o hacemos eso. ¿A quién le sirve? Lo hacen desesperado, lo hacen en forma apresurada, lo hacen sin pensar. No, no le sirve a nadie. Este, por lo general es, 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 es producto de un narcisista, de una persona con, con, con problemas. Está, o sea, como que tienen miedo al conflicto. El conflicto es bueno. El mal conflicto es la manipulación dentro del conflicto. No saber discutir, no saber llegar a, a, a una resolución. Pero, pero dos cosas que se encuentran en conflicto. Y bueno, hay que resolverlo. Cuando estamos resolviendo un problema, estamos resolviendo un conflicto. Es un problema. Trabajemos en él. Busquemos alternativas. Veamos cómo. Acá te voy a explicar cómo llegar a eso. Pero bajo nada, bajo nada, tenemos que reaccionar. Controlemos eso. Lo que no podemos hacer es la acción del otro. Yo no puedo controlar la acción del otro. Pero yo sí puedo controlar mi reacción. Ahí está el secreto de muy buenos y todos los buenos negociadores. Cómo controlar y cómo hacemos. Lo primero que tenemos que hacer, lo dijo Willen Uri en su libro, este, Paz, Paz de No. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que dice Willen Uri? Lo primero que tienes que hacer es tomarlo con calma. Subir al balcón. Él usa una metáfora. Metáfora, el balcón, subir a ese lugar donde podés pensar, podés analizar lo que está pasando. Te invito a que hagas eso. Fundamentalmente cuando necesitemos que analizar a alguien que actúe irracionalmente. Alguien que actúe en forma manipulativa. ¿No es cierto? Para romper eso, estar tratando de que nosotros juguemos ese juego, nos ponen presión. Salite de ahí. Porque nos va a pasar, entonces salgamos de ahí. Tenemos que pensar con qué? Con serenidad. Tenemos que pensar con serenidad. Tenemos que haber preparado nuestra negociación y entender objetivamente lo que nos sirve y lo que no nos sirve. ¿Dónde estamos? Analicemos el conflicto. Seamos parte del resultado hacia la solución. No seamos parte del problema. Acordate de eso. Tenemos que trabajar y entender cómo salirnos del problema. Y trabajar con la contraparte. ¿No es cierto? El contraparte es el héroe de la película. Es la persona más importante en esa negociación. Mi contraparte tiene que ser importante. Para eso puede escucharla. Para eso puede entender. Y que juntos. Yo soy el guía y él es el héroe. Trabajemos en cómo resolver esta película. ¿No? Y por algo Hollywood invierte miles y miles y miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque saben que la magia está en la interpretación entre el ser humano. Y todos nos gusta cuando nos cuentan una historia. Entonces si yo me pongo y discuto la historia y trabajamos en la historia y vemos un progreso y vemos eso. Ambos nos estamos uniendo para solucionar eso. No nos hace falta contraatacarnos. No nos hace falta que él ceda o que yo ceda. No nos hace falta romper la relación. No nos hace falta. Romper la relación es señal de inmaduro. Porque la relación es uno de los siete elementos del método de Harvard. Entonces baja. Mira los videos que tenemos acá de los siete elementos del método de Harvard. Y te va a ayudar cómo estos siete elementos son claves. Si quieres ser un buen comunicador. Si quieres ser un buen líder. El buen líder nunca rompe la relación. El buen líder nunca rompe la comunicación. El buen líder se fija que haya legitimidad en las opciones que pone. Que pone opciones. Que busca compromiso. Ama el compromiso. Busca el compromiso. Confía en sí mismo. Por eso. Subite al balcón. Toma actitudes. Empeza a pensar las cosas con calma. Busca dónde podemos solucionar. Cómo podemos trabajar en el conflicto. Entender este conflicto. Utilizando esa metáfora. Y no utilicemos las emociones. No utilicemos esas emociones que nos dan impulsos. Que como te decía. Son las cosas que más somos esclavos de esos impulsos. Tenemos que ser dueños de todas las buenas decisiones que tomamos. Las buenas decisiones se van tomando gracias a qué. Gracias a que estamos calmos. Que estamos objetivos. Y vamos a ser irracionales. Yo no digo que todos tenemos que ser racionales. Porque no es el caso. No todas las decisiones van a ser racionales. No se toma. El hombre, el ser humano no toma todas las decisiones racionales. Toma las decisiones muchas veces en muchos aspectos irracionalmente. Porque se siente bien. Porque la emoción es parte de eso. Pero no contraataques. No juegues el juego. No cedas por ceder. ¿No es cierto? Porque te sentís mal. O si te sentís mal, ese gusto feo. Si no te cedas, te cedas. Y no rompas la relación. Por apresurado. Porque lo que siempre pasa es que después se lamentan. Se lamentan y vienen con comentarios insólitos. Y eso no nos ayuda. Entonces, subir al balcón sí nos ayuda. Nos hace mejor. Nos hace, nos hace trabajar. Nos hace entender hacia dónde estamos. Cómo está. Cómo podemos ver. Negociar es un camino de dos vías. Tenemos que estamos siempre aprendiendo. Estamos siempre influenciando. Estamos siendo influenciados también. Y estamos, es un trabajo que anda y anda y anda. Por eso te invito a que ves este video. A que nos comentes qué es lo que más te gustó. Me encanta la gente positiva. Y vos sabés qué. La gente positiva, cuando escribe algo positivo, le mejora el día. Yo lo hago siempre. Comparto algo positivo con alguien, con alguna de nuestras personas, con algún proveedor, con alguien. Comparto algo positivo, porque eso me energiza a mí y eso genera. Y no hay nada más lindo que ayudar a otro. Te invito, Pablo Linzwein, de acá del Instituto de Negociaciones, que compartas algo positivo que aprendiste de esta reunión, de este video. Y te felicito que ves este video, porque todo líder necesita esta habilidad, este skill, que es el negociar. Pablo Linzwein, de acá del Instituto de Negociaciones, les mando un fuerte abrazo. Espero ver tu respuesta, tu pregunta, perdón. Y quiero escuchar, primero que te suscribas, pero quiero escuchar qué es lo que más te gustó. No te olvides de eso. Muchas gracias. Suscríbete al canal y seguinos. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.